Hola chicos, vamos a continuar con operaciones de conjuntos. Siguiente operación con conjuntos, la diferencia de conjuntos. Aquí tenemos dos símbolos con la que la podemos denotar dependiendo del libro que estén usando. A veces van a ver a menos b o a veces van a ver a menos b, ¿ok? A mí me gusta más la primera. Bueno, vamos a ver la definición. Sean a y b conjuntos, definimos la diferencia de a menos b y luego aquí están las maneras de denotarlos, como el conjunto que contiene a los elementos de a que no están en b. Sí, entonces si queremos ver esta anotación de conjuntos, ¿qué sería? Bueno, las x que pertenecen a a y que no están en b. O sea, notemos que aquí estamos poniendo dos condiciones para que alguien viva aquí en la diferencia, que esté en el primer conjunto y que no esté en el segundo conjunto. Otra manera de escribir esto son las x en a, tal es que x no es un elemento de b. Bueno, ahora vamos a representar la diferencia de conjuntos con nuestros diagramas. Entonces aquí otra vez en el caso 1 tenemos conjuntos que están separados. Entonces, ¿quién es a menos b? Pues es las a que no están en b. Entonces aquí marco toda la a y lo que podría hacer es quitarle lo que está en b, pero como ve, está separado, pues no le quito nada. Ahora, caso 2, ahora sí tienen algo en común, entonces es lo que está en a y no está en b, entonces es sólo esto que está pintado, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver ejemplos de la diferencia de conjuntos. Y otra vez tenemos los mismos conjuntos que hace rato, chicos. Sí, pero bueno, así es la vida. Entonces quieren que calculemos a menos b y b menos a. Entonces los elementos que están en a y no están en b, entonces el 1 está en a, pero sí está en b, entonces el 1 no va a estar aquí, el 2 está en a y en efecto no está en b. Entonces el 2 sí pertenece a a menos b. b menos a, los elementos de b que no están en a, en este caso sería el 0 nada más. Siguiente, el menos 12 sí está en a y no está en b, entonces sí lo anoto, el menos 3 está en a, pero también está en b, entonces no lo pongo por malvado. Y el menos 1 está en a y no está en b, por lo tanto sí cumple. Aquí b menos a, lo que está en b y no está en a, entonces en b nada más hay un menos 3, pero también es elemento de a, entonces aquí no hay ningún elemento que sí cumpla, por lo tanto b menos a es igual al conjunto vacío. Siguiente, sean, bueno, a otra vez el de figuritas bonitas y b el que tiene nada más a la m. ¿Quién es a menos b? O sea, todos los elementos que están en a y no están en b. Como no tienen nada en común, pues esto vuelve a ser a. b menos a, otra vez no tienen nada en común, entonces esto sigue siendo el conjunto que contiene la m, es decir, otra vez b. Siguiente ejemplo, a los números pares, b los números impares, ¿quién es a menos b? O sea, son los números pares que no son impares, o sea, esto vuelve a ser a. ¿Quién es b menos a? O sea, los números impares que no son pares, pues esto vuelve a ser b. Bueno, el último ejemplo. Es a contenido en b, tenemos el mismo diagrama y nos preguntan quién es a menos b. Entonces vamos a pintar esto, lo que está en a y no está en b. Entonces, o sea, es lo que está en a, pero le quito lo que está en b. ¡Ah, caray! ¿Qué me quedó esto? Pues me quedó nada, me quedó el vacío. Bueno, ahora nos toca ver quién es b menos a. Entonces es lo que está en b, pero no está en a, o sea, b le quitamos a. ¿Y esto a quién es igual? Pues b menos a es igual a a d menos a. ¡Ja, ja, ja! Ok, ok, quizá no sea gracioso, pero bueno. Ok, ahora vamos a ver la diferencia simétrica y la vamos a anotar con un triangulito tipo un delta. Ok, definición. Sean a y b dos conjuntos, definimos la diferencia simétrica de a y b y luego es a, triangulito b, como el conjunto que contiene a los elementos de a, que no están en b, y también a los elementos de b que no están en a, ¿sí? Entonces podríamos decir que a diferencia simétrica con b es el conjunto de elementos que sólo están en alguno de los dos conjuntos, ¿vale? Y bueno, viéndolo como conjuntos, podríamos ver algo así, a diferencia simétrica con b es a menos b unión b menos a. Si quisiéramos ver esto con diagramitas como las veces anteriores, entonces, bueno, tenemos el conjunto a separado del conjunto b. ¿Quién es a diferencia simétrica con b? Bueno, es lo que está en a y no está en b, pues todo conjunto a lo cumple, ¿verdad? Y lo que está en b y no está en a, pero todos los elementos de b no están en a. Por lo tanto, en este caso, pues es la unión de ambos. Siguiente caso, lo que está en a y no está en b. Entonces, agarro lo que está en a pero no está en b y le pego lo que está en b pero que no está en a. Sí, entonces aquí lo que me quedó fue la intersección, la tuve que excluir, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ya saben, con los mismos conjuntos. Entonces, sea a este conjunto, b este conjunto, la diferencia simétrica de a con b, ¿quién es? Bueno, lo que está en a y no está en b, entonces el 1 está en a, pero si está en b no lo pongo. El 2 sí cumple. Y con el conjunto b lo mismo, el 0 sí cumple, ¿vale? Siguiente. Lo que está en a y no está en b. Entonces, sabemos yo que ambos tienen el menos 3 en común, entonces la diferencia simétrica es menos 12, menos 1. Y ya no le puedo agregar nada, ¿sí? Porque el menos 3 dijimos que no se puede. Aquí en el de las figuritas, pues bueno, lo que está en a y no está en b y viceversa. Entonces aquí no tienen nada en común, entonces voy a tener que enlistar todos los elementos de ambos, ¿verdad? ¿Y quién es esto? Bueno, pues esto resulta ser a unión b. Y luego se asustan. No, no crean, no se asusten. Siguiente. A, los números pares, b, los impares. ¿Quién es la diferencia? Bueno, van a ser los números pares que no sean impares, o sea, todos los números pares. Unión, los números impares que no sean pares, o sea, otra vez, todo b. Y lo que está pasando es que estamos cayendo en el primer caso del diagrama. Y bueno, si a está contenido en b, entonces, ¿quién es la diferencia simétrica? Ah, caray. Entonces esto es lo que está en a y no está en b. Entonces nosotros ya hemos dicho que a, diferencia simétrica con b, era el vacío, ¿sí? Y a esto de aquí, o sea, a menos b, lo voy a unir con b menos a. ¿Y quién habíamos hecho que era b menos a? Pues esto de aquí, ¿sí? Entonces, esto es el vacío, unión b menos a. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tienes el conjunto b menos a y le estás pegando nada. ¿Qué te queda? Te queda b menos a. ¿Sí? Listo, ya terminamos con la diferencia simétrica. En el siguiente video veremos la última operación, o sea, el complemento. ¿Qué?